Comedia en Puerto Montt que está haciendo Comedia en Puerto Montt para hacer su historia y vamos a cumplir con esa petición que nos hacían en los comentarios. Bueno, cuéntame acerca del proceso de hacer stand-up comedy. ¿Hace cuánto tiempo llevas trabajando? Llevo menos de un año. En mayo voy a cumplir el año haciendo stand-up, pero yo tomé talleres en 2018. En 2018 tomé talleres con Monse Jerez, luego en pandemia tomé otro taller con Monse Jerez y todavía soy honesta, yo soy una adicta al stand-up. Yo veo stand-up todo el día, veo los especiales de Netflix, así como soy adicta al stand-up como disciplina, entonces, puta, llegó el momento en que me tiraste yo, ¿no? ¿Y tú has visto el proceso desde que empezaste hasta ahora, más o menos? Porque se están abriendo varios locales para hacer stand-up, acá en Puerto Montt, en Puerto Montt, en Puerto Varas. Mira, encuentro que ha sido un trabajo a pulso que creo que tiene mucho cooperativismo, principalmente yo aquí me saco el sombrero con los cabros de la premisa, que han sido súper generosos con los que estamos como pululando por fuera de este grupo humano. Y yo siempre como muy generosamente, Camilo con el Andrés, como que siempre abren las puertas para que quienes queramos meternos en esto, probemos suerte y nos quedemos y se arma una buena camaradería, ¿cachai? Eso. ¿Qué le gusta al público local, acá en Puerto Montt, en la rutina, que todos han notado que son como temas que se rellenan? Juta, depende, ¿sabes qué? Depende. No me gustaría como generalizar con la gente, porque obviamente hay gente que le gustan los chistes del pico, hay gente que le gustan los chistes más feministas, hay gente... Pero ¿sabes qué? Todos nos reímos cuando hablamos de Puerto Montt, finalmente. Como que el tema aquí de la tierra, la tierra te duele, la tierra te da, como que eso es lo que más pega. ¿Finalmente todos le pueden encontrar en internet? En internet me puedes encontrar en tu Instagram como arrobaotradanipaz. No. ¿No? Ah, ya, mira. ¿Hace falta 10 personas ahorita? Hace 8 años. Ah, carita. ¿Conoces alguno de los chicos que... Tú recién estabas empezando hace poco con el tema del stand-up, ¿cómo te ha sentido en estas presentaciones que has hecho acá en la ciudad de Puerto Montt? Muy bien, muy buena recepción, ha sido realmente increíble. Además, el grupo que hay acá, que son los chicos de la premisa, son muy buenos. Así que se forma un ambiente demasiado, demasiado agradable. Ahora, en ese poco tiempo, tú pasaste de ver stand-up a estar en el escenario. ¿Cómo ha sido ese proceso también, ese cambio en ajuste? Fue súper complicado al principio, porque obviamente con temores, ¿cierto? Y dudas personales. Pero ha sido un gran avance, no solamente en lo que es de expresión, sino que en el ámbito personal igual. Y de conocer gente en el ámbito social, en todo. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público a lo que tú has presentado? ¿Te has sentido cómoda? ¿Cómo ha sido todo eso? Sí, siento que ha tenido buena recepción, muy buena cogercia. Así que hoy viene bastante contenta y espero seguir haciendo contenidos para poder quitarles y robarles una sonrisa. Además de su coraza. ¡Allá! ¿Dónde te pueden encontrar en internet? En Instagram como la-coni. Síganme, por favor. Lo van a pasar por lentísimo. ¡Lentísimo! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Hashtag con gente! ¿Qué me hizo tanto daño? ¿Hashtag con en tu auto? ¿Para que lo vea la gente que va atrás tuyo? O sea, tú le quieres cagar en ti a la gente. Tú le quieres presidir ese lugar, oye, tu señora te está cagando. ¡No!